y igual a todos bien es un vídeo más en mi canal un vídeo hiper nocturno honestamente pero es que a ver mientras estábamos ahorita en una conversación en discord con subs y otras cosas empezamos a ver que salió un para salir unos iconos dentro de este poco como que fueron descubiertos por charles dentro del data mining general del juego y él los planteó originalmente como iconos de kekleon y eso es lo que empezó como tener esa duda de esa situación pero entre más uno los miraba menos parecía que tuviera nada que ver con kekleon y de hecho los lo discutimos entre varios de nosotros de que no parece tener ningún sentido de que tenga que ver con kekleon pero después de un rato este empezaron a salir fuentes como este y reitero si ustedes no conocen sobre ser vi ser vi es de los reportes es más yo diría que es el reportero más esto a la página de hecho que reporta este cosas de pokemon más creíble de todas las que hay por ahí se menciona que otras páginas secundarias también se pusieron a reportar sobre el tema en el y del hecho de que en lugar de ser un icono de algo este podría ser la primera vez que vemos el sprite de el pokemon 808 como ustedes saben desde let's go vamos a poder pasar un nuevo pokemon nunca antes visto a go y eventualmente tendría que estar en los datos de go esta nueva especie por ende esta puede ser la primera vez que estemos viendo al 808 ok que quede claro lo siguiente este vídeo no es para que ustedes pongan si les gustan el diseño no queda no esa no es la idea me queda claro que es un diseño curioso pero bueno vamos a verlo si les parece vamos a pasar aquí y de hecho bueno ahí lo están viendo más están viendo que ya todo el mundo está tuiteando sobre ello por la posibilidad de eso pero bueno charles el link inicial muestra este que sería su forma aparentemente básica que es con la que se ve como dorada y la forma alterna sería esta este de bronce hay gente que ha estado diciendo que si es que fuese un pokemon este nuevo este sería probablemente más un último de séptima en lugar de un primero de octava que tiene bastante sentido sería algo mítico algo así este si me queda claro que parece un dito con una tuerca encima pero son imágenes que salieron del flujo de datos de go definitivamente es así eso es es oficial en ese sentido puede que no sea el diseño final de este este x pokemon no puede que perfectamente puede que no lo sea pero sea como sea esta es es un vistazo hacia algo nunca antes visto sea lo que esto sea puede ser el 808 puede ser otra cosa que ustedes pongan en los comentarios su opinión sobre si sí pueden ser o no puede ser sé que hay gente que va a decir o el diseño directamente vean a otros como que tienen diseños y cosas similares y la verdad es que tiene sentido francamente no tiene sentido como un icono y claramente tiene shadings y cosas diferentes lo que sugiere que tiene un modelo 3d en algún lado y de alguna forma por ende este puede ser el primer click o manera de o primera vez que veamos al 808 sea sea quien este sea así que nada pongan sus opiniones y pues nada estén pendientes además de que si hay nuevos detalles sobre esto porque lo pueden revelarse nuevas cosas gracias a que se ha encontrado inicialmente en los en los flujos de datos del juego esto puede que haya más información extra que vayamos a ir descubriendo en las siguientes horas días y demás estén pendientes si les gustó el vídeo dejen su like suscríbanse para más no esto no es una broma ningún tipo se los garantizo y pues nada más en el próximo vídeo adiós y 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 Gracias por ver el video.